Leonor Enevina Licona Vadillo, 62 años de Tlalpan. A mi cuñado Alejandro Arciniega Ortega, que está cumpliendo 85 años, le deseo lo mejor. Dedíquenle la canción que sigue. 54 años, Silviano Hurtado Estrada, llama de Ixtapaluca. Mi hijo de 35 años está enfermo de cáncer. Está en sala de recuperación porque ya le hicieron el trasplante de médula ósea. Apenas hace 10 días. En cuanto despertó, me dijo que le hablara Héctor y que le avisara. Hace un año, mi hijo estaba muy grave y Héctor le dio palabras de aliento que lo impulsaron a seguir adelante. Ahorita los escucha desde el hospital y yo voy manejando camino a visitarlo. Bueno. 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 Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Yo. Ah, qué bueno que nos hablas hoy. ¿Y cómo te llamas? Sarai. Sarai, ¿qué edad tienes, Sarai? ¿Cuántos años? Cinco. Sarai, a tus órdenes. ¿En qué podemos ser útiles? No puedes cantar una canción del nopalito. No puedes cantar una canción del nopalito. Adiós, Sarai. Gracias. A ti, hermosa. Buenos días. Pero van a cantar. Ya se echó de cabeza. Y se le concedió a Sarai y a su abuelita Lupe, que es su tema preferido, el nopalito, con Checo Padilla. Oigan. Oigan. Me dijo la muy endina, que conmigo sí jalaba. No puedes cantar una canción del nopalito. Pero tenía que cargar con su mamá y con su papá. Pues solo después le dije, no me hagas repelar. Cargaremos con tu mamá y con tu papá. Pero ya vámonos a casa. Y ahí después me dijo la endina, que si nos daríamos el vuelo. Pero tenía que cargar con su abuela y con su abuelo. Pues solo después le dije, ya no me hagas repelar. Cargaremos con tu mamá y con tu papá, con tu abuela y con tu abuelo. Pero ya vámonos a casa. Y ahí después me dijo la endina, que me daría sus ojitos. Pero tenía que cargar con su primor de cuatito. Pues solo después le dije, ya no me hagas repelar. Cargaremos con tu mamá, con tu papá, con tu abuela, con tu abuelo, con tu primor de cuatito. Pero ya vámonos a casa. Y sigue diciendo... Y ahí después me dijo la endina, que me daría de besito. Pero tenía que cargar con calixto el nopalito. Pues solo después le dije, ya no me hagas repelar. Cargaremos con tu mamá, con tu papá, con tu abuela, con tu abuelo, con tu primor de cuatito. Pero ya vámonos a casa. Reflexionando le dije, ¿quién es ese nopalito? Y me contestó la endina, el papa de mis cuatitos. Fija de la guayaba, que soba mi bada, que se caeré con su mamá, con su papá, con su abuela, con su abuelo, con su primor de cuatitos, con calixto el nopalito y toda su descendencia. Ya no me quiero casar. Soy el escalante Galindo, 38 años. Escuchar su programa es un deleite. Pero la vocecita de la pequeña de 5 años, que llamó hace un momento, me hizo el día. Arturo Carrillo Ramírez, 71 años de Ciudad Neza. Nuestros gobiernos no hacen nada por mejorar la seguridad del pueblo. A diario asaltos y asesinatos. Antes no se veía lo que actualmente vivimos. ¿Hasta cuándo parará tanta inseguridad? Y queda un alacrón